Estudiar en línea es muy diferente de hacerlo de manera presencial. Maestros y alumnos desarrollan otras habilidades y los procesos de aprendizaje son otros. Entonces, las instituciones deben adecuar sus programas y procesos de enseñanza a esta dinámica. De lo contrario, los alumnos caerán en el aburrimiento. Así lo señaló Juan Camilo Mesa Jaramillo, rector de Universidad Cuauhtémoc. Si nosotros no estamos preparados para eso y empezar a hilar delgadito, vamos a terminar aburriendo a los estudiantes porque no hay cosa más tediosa que pasar una clase normal, tradicional, presencial, a una clase igualita pero en línea. Apuntó que los distractores que existen en casa se vuelven el principal obstáculo para que los estudiantes puedan concentrar toda su atención en las clases virtuales. Lamentó que existan instituciones de educación superior que les costará mucho migrar a esta modalidad virtual o de plano dejarán ver sus carencias en esta área. Enfatizó que las universidades, como las personas, deben ser adaptables a las nuevas realidades de nuestra sociedad. Si una universidad que no logre en un periodo corto adaptarse ahora a la educación online, está perdida. Si una universidad no logra adaptarse a la robotización que viene ya encima, está perdida. Si una universidad no logra migrar sus carreras a carreras que ya no generen tanto desempleo sino que generen creación e innovación, está perdida. Con imágenes y edición de Oscar Luévano para Informativo, Luis Antonio Salazar.